4. Un holograma cambiante y a modo, lo que no será. Antes del amanecer de 1994, pasé 10 años en estas montañas. Conocí y traté personalmente a algunos en cuya muerte morimos un mucho. Conozco y trato desde entonces con otros y otras más que hoy están aquí como nosotros. Muchas madrugadas me conté a mí mismo tratando de digerir las historias que me contaban, los mundos que dibujaban con silencios, manos y miradas, su insistencia en señalar algo más allá. ¿Era un sueño el mundo ese, tan otro, tan lejano, tan ajeno? A veces pensé que se habían adelantado, que las palabras que nos guiaron y guían venían de tiempos para los que no habían aún calendarios, perdidos como estaban en geografías imprecisas, siempre el sur digno, omnipresente en todos los puntos cardinales. Luego supe que no hablaban de un mundo inexacto y por lo tanto improbable. Ese mundo ya andaba en su paso. ¿Ustedes? ¿No lo vieron? ¿No lo ven? No hemos engañado a nadie de abajo. No escondemos que somos un ejército, con estructura piramidal, su centro de mando, sus decisiones de arriba abajo. No por congraciarnos con libertarios o por moda, negamos lo que somos. Pero cualquiera puede ver ahora si el nuestro es un ejército que suplanta o impone. Y debo decir esto, ya que he pedido la autorización del compañero subcomandante insurgente Moisés para hacerlo. Nada de lo que hemos hecho, para bien o para mal, hubiera sido posible si un ejército armado, el zapatista de liberación nacional, no se hubiera alzado contra el mal gobierno, ejerciendo el derecho a la violencia legítima, la violencia del de abajo frente a la violencia del de arriba. Somos guerreros y como tales sabemos cuál es nuestro papel y nuestro momento. En la madrugada del día primero del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Su mirada se ve detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas, es decir, que no miraron. Nuestros jefes y jefas dijeron entonces, solo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como ellos, que a él lo vean y que por él nos vean. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. La sabiduría indígena desafiaba la modernidad en uno de sus bastiones, los medios de comunicación. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. Les pido que me sigan en este razonamiento. Supongamos que es posible otra forma de neutralizar un criminal, por ejemplo, creándole su arma homicida, hacerle creer que es efectiva, conminarlo a construir en base a su efectividad todo su plan para que en el momento en que se prepara para disparar, el arma vuelva a ser lo que siempre fue, una ilusión. El sistema entero, pero sobre todo sus medios de comunicación, juegan a construir famas para luego destruirlas y no se pliegan a sus designios. Su poder residía, ya no, han sido desplazados en eso por las redes sociales, en decidir qué y quién existía en el momento en que elegían, qué nombraban y qué callaban. En fin, no me hagan mucho caso. Como se ha demostrado en estos 20 años, yo no sé nada de medios masivos de comunicación. El caso es que el SUB pasó de ser un vocero a ser un distractor. Si el camino de la guerra, es decir, de la muerte, nos había tomado 10 años, el de la vida tomó más tiempo y requirió más esfuerzo por no hablar de sangre. Porque aunque no lo crean, es más fácil morir que vivir. Necesitábamos tiempo para hacer y para encontrar a quien supiera, vernos como lo que somos. Necesitábamos tiempo para encontrar a quien nos viera, no hacia arriba, no hacia abajo. Que de frente nos viera, que nos viera con mirada compañera. Les decía que empezó entonces la construcción del personaje. Marcos un día tenía los ojos azules, otro día los tenía verdes, o cafés, o miel, o negros. Todo dependía de quien hiciera la entrevista y tomara la foto. Así fue reserva en equipos de fútbol profesional, empleado en tiendas departamentales, chofer, filósofo, cineasta, y los etcéteras que pueden encontrar en los medios de paga de esos calendarios y en diversas geografías. Había un Marcos para cada ocasión, es decir, para cada entrevista. Y no fue fácil, créanme. No había entonces Wikipedia. Y si venían del Estado Español, tenía que investigar si el corte inglés, por ejemplo, era un corte de traje típico de Inglaterra, una tienda de abarrotes, o una tienda departamental. Si me permiten definir a Marcos, el personaje, entonces diría sin titubear, que fue una botarga. Digamos que, para que me entiendan, Marcos era un medio no libre. Ojo, no es lo mismo que ser un medio de paga. En la construcción y mantenimiento del personaje tuvimos algunos errores. Este humano se le hará, dijo el Herrero. Durante el primer año, agotamos, como quien dice, el repertorio de Marcos posibles. Así que, para inicios de 1995, estábamos en apuros y el proceso de los pueblos estaba en sus primeros pasos. Así que, en 1995, ya no sabíamos cómo hacerle. Pero entonces es cuando Cedillo, con el pan de la mano, descubre a Marcos con el mismo método científico con que encuentra Osamentas, es decir, por delación esotérica. La historia del Tampiqueño nos dio aire, aunque el fraude posterior de la paca de Lozano nos hizo temer de que la prensa de paga cuestionara también el desenmascaramiento de Marcos y descubriera que era un fraude más. Afortunadamente, no fue así. Como esa, los medios de paga siguieron tragando otras ruedas de molinos semejantes. Un tiempo después, el Tampiqueño llegó a estas tierras. Junto con el subcomandante insurgente Moisés, hablamos con él. Le ofrecimos entonces dar una conferencia conjunta. Así podría él librarse de la persecución, puesto que sería evidente que no eran Marcos y él la misma persona. No quiso. Vino a vivir acá. Salió algunas veces y su rostro puede encontrarse en las fotografías de los velorios de sus padres. Si quieren, pueden entrevistarlo. Ahora vive en una comunidad de... No quiere que sepan dónde Mero vive. No diremos nada más para que él, si así lo desea algún día, pueda contar la historia que vivió desde el 9 de febrero de 1995. Por nuestra parte, solo nos queda agradecerle que nos haya pasado datos que cada tanto usamos para alimentar la certeza de que el submarco no es lo que es, es decir, una botarga o un holograma, sino un profesor universitario originario de la hora dolorosa Tamaulipas. En el entretanto, seguimos buscando, buscándolas, buscándolos a ustedes, a quienes ahora están aquí y a quienes no están aquí, pero están. Lanzamos una y otra iniciativas para encontrar al otro, a la otra, al otro compañero. Diferentes iniciativas tratando de encontrar la mirada y el oído que necesitamos y merecemos. En el entretanto, seguí el avance de los pueblos y el relevo del que se les ha hablado mucho o poco, pero que se puede constatar directamente y sin intermediarios. En la búsqueda de lo otro, uno y otra vez fracasamos. A quien encontrábamos o nos quería dirigir o quería que lo dirigiéramos. Había quienes se acercaban y lo hacían con el afán de usarnos o para mirar hacia atrás, sea con la nostalgia antropológica, sea con la nostalgia militante. Así que para unos éramos comunistas, para otros trotskistas, para otros anarquistas, para otros mavistas, para otros milenaristas y ahí les dejo varios istas para que pongan lo que sea de su conocimiento. Así fue hasta la sexta declaración de la Selva Lacandona, la más audaz y la más zapatista de las iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. Con la sexta al fin hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda y abraza y así se saluda y abraza. Con la sexta al fin los encontramos a ustedes. Por fin, alguien que entendía que no buscábamos ni pastores que nos guiaran ni rebaños a los cuales conducir a la tierra prometida, ni amos, ni esclavos, ni caudillos, ni masas sin cabeza. Pero faltaba ver si era posible que miraran y escucharan lo que siendo somos. Al interior, el avance de los pueblos había sido impresionante. Entonces vino el curso La Libertad según los y las zapatistas. En tres vueltas nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía mirarnos de frente, que podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo, ni pretender su misión, o seguimiento. Marcos, el personaje, ya no era necesario. La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista. Pasó entonces lo que pasó y muchas y muchos de ustedes, compañeras y compañeros de la sexta, lo conocen de manera directa. Podrán decir luego que lo del personaje fue ocioso, pero una revisión honesta de esos días dirá de cuántas y cuántos voltearon a mirarnos con agrado o desagrado por los desfiguros de una botarga. Así que el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte ni por desplazamiento interno, purga o depuración. Se da lógicamente de acuerdo a los cambios internos que ha tenido y tiene el ZLN. Sé que esto no cuadra con los esquemas cuadrados que en los distintos arriba hay, pero eso la verdad nos tiene sin cuidado. Y si esto arruina la perezosa y pobre elaboración de los rumorlogos y zapatólogos de Jovel, pues ni modos. Ni estoy ni he estado enfermo ni estoy ni he estado muerto. O sí, aunque tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y de nuevo estoy aquí. Si alentamos esos rumores fue porque así convenía. El último gran truco del holograma fue simular enfermedad terminal e incluso todas las muertes que dicen que he padecido. Por cierto, lo de si su salud se lo permite que el subcomandante y su urgente Moisés usó en el comunicado anunciando la confrontación con el CNI era un equivalente a él si el público lo pide, si las encuestas me favorecen o si Dios me da licencia u otros lugares comunes que han sido la muletilla en la clase política en los últimos tiempos. Si me permiten un consejo deberían cultivar un poco el sentido del humor no solo por salud mental y física también porque sin sentido del humor no van a entender al zapatismo y el que no entiende juzga y el que juzga condena. En realidad esa ha sido la parte más sencilla del personaje. Para alimentar el rumor solo fue necesario decirle a algunas personas en específico te voy a decir un secreto pero prométeme que no se lo vas a contar a nadie. Por supuesto que lo contaron. Los principales colaboradores involuntarios del rumor de enfermedad y muerte han sido los expertos en zapatología que en la soberbia jovel y en la caótica ciudad de México presumen su cercanía con el zapatismo y el profundo conocimiento que de él tienen. Además claro de los policías que también cobran como periodistas de los periodistas que también cobran como policías y de los periodistas que solo cobran y mal como periodistas. Gracias a todos y a todas ellos y ellas. Gracias por su discreción. Hicieron exactamente como suponíamos que iban a ser. Lo único malo de todo esto es que dudo que ahora alguien desconfíe en ningún secreto. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes ni caudillos ni mesías ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza un tanto de dignidad y mucha organización. Lo demás o sirve al colectivo o no sirve. Ha sido particularmente cómico lo que el culto al individuo ha provocado en los politólogos y analistas de arriba. Ayer dijeron que el futuro de este pueblo mexicano dependía de la alianza de dos personalidades. Antier dijeron que Peña Nieto se independizaba de Salinas de Gortari sin darse cuenta de que entonces si criticaban a Peña Nieto se ponían del lado de Salinas de Gortari y que se criticaban a este último apoyaban a Peña Nieto. Ahora nos dicen que hay que optar por un bando en la lucha de arriba por el control de las telecomunicaciones. Así que o estás con Slim o estás con Azcárraga y Salinas y más arriba o estás con Obama o con Putin. Quienes arriba suspiran y miran pueden seguir buscando su líder. Pueden seguir pensando que ahora sí se van a respetar los resultados electorales. Que ahora sí Slim va a apoyar la opción electoral de izquierda. Que ahora sí en Game of Thrones van a aparecer los dragones y las batallas. Que ahora sí en la serie televisiva The Walking Dead Kirman se va a pegar al cómic. Que ahora sí las herramientas hechas en China no se van a quebrar a la primera vuelta. Que ahora el fútbol sí va a ser deporte y no negocio. Y sí, puede ser puede ser que en algunos de los casos sí le atinen. Pero no hay que olvidar que en todos ellos son meros espectadores. Es decir, consumidores pasivos. Este parche ya me tiene de siete meses ahora sí. Quienes amaron y odiaron a sus macos ahora saben que han odiado y amado a un holograma. Sus amores y odios han sido pues inútiles, estériles, vacíos, huecos. No habrá entonces casa, museo o placas de metal en donde nací y crecí. No habría quien viva de haber sido el subcomandante Marcos. Ni se le dará su nombre ni su cargo. No habrá viajes todo pagado para dar prácticas en el extranjero. No habrá traslado ni atención en hospitales de lujo. No habrá viudas ni herederos. No habrá funerales ni honores ni estatuas ni museos ni premios ni nada de lo que el sistema hace para promover el culto al individuo y para menospreciar al colectivo. El personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas lo destruimos. Si alguien entiende esta lección que dan nuestras compañeras y compañeros habrá entendido uno de los fundamentos del zapatismo. Así que en los últimos años ha pasado lo que ha pasado. Entonces vimos que la botarga, el personaje, el holograma, pues, ya no era necesario. una y otra vez planeamos y una y otra vez esperamos el momento indicado, el calendario y la geografía precisas para mostrar los que en verdad somos a quienes son en verdad. Entonces llegó Galeano con su muerte a marcarnos la geografía y el calendario, aquí, en la realidad, ahora, en el dolor y la rabia. ¡Gracias!